Llegaron los del verdadero perreo. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj, vacila. Caleta un halo, un montón de monica, te hace lo que le diga yo. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj, vacila. Caleta un halo, un montón de monica, te hace lo que le diga yo. Dile a tu pa' reggae, que hoy saqué to' los juguetes. Y no estamos jugando, que no se sienta con suerte. Si me ven chillando, goma, nadie me va a dar complaint. Andamos o en la calle caminando como un rey. Y si la pego pa'l muro, eso pa' meterte duro. Tú sabes que no me apuro, tomando no me apuro. Síguelo bailando, haciendo gestos con la boca. Dale, pégate conmigo, te voy a ponerte bien loca. Sin hasta la música te está haciendo sentir cosas. Te sintiendo mojadito donde tu cuerpo me rosa. Deligrosa como rosa, vino con los panchirrosa. Tú sabes que conmigo siempre lo pasa bien y rosa. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj. Vacila, caleta una glow, un montón de monica. Te hace lo que le diga yo. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj. Vacila, caleta una glow, un montón de monica. Te hace lo que le diga yo. Si ven que llueven los billetes y suenan los fuletes. Llegaron los que controlan la calle bien al garete. Le damos perreo para baby, también maleampeo. La DC poderosa que controla el bellaqueo. Rompemos la discoteca, la botella ya está pagada. Controlamos el VIP y las mujeres nos pagan. Llegaron los favoritos de tus gatas y eso les duele. Los que provocan que la tarima tiemble cuando suene. Lo nuevo de Sosa Mafia junto a la peli viviente. PR Chile en la zona se puso caliente. Tenemos a la polola meneando esa cola, descabronando el suelo. A ver con cartas coronas. Guardar los filetes, la mata de la buena que arrebatan. No te me cortes la pata, vos te cogemos de chata. Los poderes los tenemos nosotros, este cabrón. Concha tu madre pa' que quieras sentir el calentón. Así que ma' y tranquila. Todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj. Vacila. Caleta un halo, un montón de monica. Te hace lo que le diga yo. Tranquila. Todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj. Vacila. Caleta un halo, un montón de monica. Te hace lo que le diga yo. Yo, nosotros somos los del verdadero perreo. Que los dos. Sosa Mafia. Puerto Rico y Chile. Esta es la verdadera conexión. Boom.